Hola bienvenidos a Júntate con Isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos y sin azúcar vamos a hacer unas galletitas de lima que están verdaderamente deliciosas tomé la idea de Keto Connect voy a dejar la receta original en la cajita de información cambié ingredientes que yo pensé que le podía aportar a la receta ahorita voy a empezar precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit y pues vámonos y manos a la obra lista con mis apuntes nos va a tocar amigos ahora tener que lavar dos vasijas porque vamos a necesitarlas este para los ingredientes secos y para los ingredientes líquidos vamos a empezar con los ingredientes secos esto es un tercio de harina de coco vamos ahora con una taza de harina de almendras un tercio de taza y una taza y ahora vamos a agregar aquí a los ingredientes secos una cucharadita de las chiquitas una teaspoon de polvo para hornear ahora vamos a agregar también una teaspoon pero que sea bien copeteadita de la ralladura de un limón si a ustedes les encanta pueden agregar hasta una y media vamos a mezclar todo esto muy bien hay mantequillas amigos que tienen sal si su mantequilla tiene sal entonces no le agreguen nada de sal acá mi mantequilla hoy no tenía sal así es que voy a agregar pues una pizca de sal ustedes agreguenle más o menos como un octavo de cucharita lo que hace la sal es que pues se eleva las galletas a otra dimensión y hace que todos los ingredientes de el edulcorante y todo pues sean más intensos hasta aquí tenemos los ingredientes secos vámonos ahora amigos con los ingredientes líquidos y es un huevo el huevo pues que sea grande el huevo que sea a temperatura ambiente el mío se me olvidó sacarlo y lo saqué hace como 5 minutos todavía está un poquito frío espero que sea como a temperatura ambiente vamos a agregar aquí amigos 4 cucharadas de mantequilla y vamos a agregar este también queso philadelphia le agregué una cucharada y media de queso philadelphia y 4 cucharadas de mantequilla en gramos son aproximadamente como 45 gramos de mantequilla y el queso philadelphia son 20 gramos entonces vamos a agregarlo esto aquí ustedes quieren pueden sacar la mantequilla para que esté a temperatura ambiente como les digo a mí se me olvidó sacarlo y entonces lo tuve que meter lo tuve que poner en mi air fryer porque pues yo no tengo microondas pero si ustedes tienen micro pues pónganlo ahí ya que esté todo esto bien cremosito vamos a agregarle mi horno ya se precalentó vamos a agregarle amigos esto es un cuarto de taza de endulcorante pulverizado si ustedes no tienen endulcorante pulverizado pónganlo en su licuadora pongan su endulcorante granulado en su licuadora vamos a ponerle también 10 gotitas de sibia y si amigos si es necesario poner estos dos tipos de endulcorante para que tenga un sabor más real al azúcar vamos a poner 10 gotitas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 igualmente con la harina de coco y de almendras amigos si tiene que llevar la harina de coco y la harina de almendras o sea si ustedes le ponen pura harina de almendras no va a quedar bien y si le ponen pura harina de coco en esta receta tampoco va a quedar bien ya que tengamos esto así vamos a agregarle 4 cucharaditas chiquitas de limón se acuerdan la cucharadita que usamos para el polvo de hornear pues vamos a usar esta y vamos a ponerle 4 cucharaditas 1, 2, 3 y 4 mezclamos y esos serían los ingredientes líquidos vamos a agregarle ahora los ingredientes secos y tan sencillito así amigos ya tenemos nuestra masita lista de las galletitas listos aquí está la galletita voy a tratar de que me salgan 12 galletitas y las queremos hacer amigos en forma de ruedita en forma como de una pelotita ustedes tanteen más o menos miren que bonita así vamos a estar poniendo en un molde yo aquí ya tengo mi molde con papel mantequilla yo me acomodo aquí para que lo vean ustedes entonces aquí tengo la galletita en forma de una pelotita la quiero medio aplastar pero no mucho para que quede así más o menos miren las galletitas me salieron 12 las voy a poner en el horno y ahorita les digo cuánto se tardó amigos mientras que se cocen las galletitas vamos nosotros a empezar con el glaciar este es el tipo de editritol que yo estoy utilizando es el que utilicé para la masa de las galletas también si ustedes no tienen este editritol pulverizado por favor pulvericenlo en su licuadora si no lo pulveriza no les va a salir el glaseado aquí tengo un cuarto de taza de este editritol estos son 20 gramos de queso filadelfia de queso crema lo puse en mi air fryer ustedes lo pueden poner en su micro entonces son 20 gramos lo quiero lo quiero hacer bien bien cremosito primero ya que lo tengan bien bien cremosito agréguenlo amigos a su edulcorante y tengan paciencia porque si se va a tomar un poquito de tiempo en que todo se incorpore pero va a estar bien rico va a valer la pena amigos le van a agregar lima vamos a empezar con una cucharadita primero y de ahí partimos otra cucharadita y a esto para que tenga aún el sabor más intenso a la lima que todos amamos vamos a ponerle una cucharadita de la ralladura de la lima estamos esperando que nos salgan nuestras galletitas para decorarlas ya estuvieron las galletitas aproximadamente 13 minutos en el cocedor y yo creo que ya están vamos a sacar vamos a sacar ya salieron las galletitas y vean que ricas salieron acuérdense que no todos los hornos son iguales cuando las galletitas se vean así y eso quiere decir que ya están listas lo que vamos a hacer cuando estén aún cuando estén aún cuando estén aún calientitas las vamos a pasar y que queden así las voy a poner en una rejilla de esta manera para que se vayan enfriando y ahorita les digo como quedaron amigos y el betún que hicimos salió perfecto cantidad exacta para las 12 galletitas ya ajá pues necesitas decirme cómo están la sonrisa lo dice todo chiquita tienen un 11 11 si me hicieras otras 12 te daría un 12 el juez nos ha dado calificación de 11 bye